¿Te gusta este juguete? Claro, a mí me encanta, por eso hemos venido hasta la tienda Servimotor, concesionario exclusivo de la marca Honda, para ver esta moto. Es la 190XR de esta marca japonesa, que es el juguete 9citos recién llegado a Piura. Ahora, vamos a conversar con nuestro vendedor favorito, Martín Salve Reddy, que nos va a contar algo más sobre este precioso juguete. Martín, ven acá con nosotros. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, cuéntame algo sobre esta moto. ¿Por qué es 190? Mira, te comento. Esta moto es la nueva multipropósito de Honda. ¿Multipropósito por qué? Porque es una moto que desarrolla muy bien en lo que son pistas, ciudad. ¿Cinco cambios? Cinco cambios. Y si tú la llevas, por ejemplo, a zona de trocha, de campo, la moto va a soltar la potencia que realmente tiene y te va a rendir sin ningún problema. ¿Y por qué es 190 centímetros cúbicos? ¿Qué es? Es algo más que la anterior, que era 150. carburada. Claro, claro. O sea, en este, esta vez tenemos lo que son 190 centímetros cúbicos. ¿Qué pasa con esta moto? ¿Cuál es la ventaja al resto de motos? Que es una moto con inyección electrónica. Eso ha cambiado, digamos. Eso ha cambiado, exacto. ¿En qué te ayuda la inyección electrónica? Ya lo sabemos. Te ayuda a lo que es, este, se puede decir que quema mejor el combustible. Es un, gasta mejor el combustible, digamos. Gasta mucho mejor el combustible, exacto. Es una pequeña computadora dentro de la moto. Se puede decir que sí. Te bota toda la potencia de la moto y te ahorra un 30% de combustible. Muy bien. Hablando del combustible, me contabas hace un momento que esta moto también cumple la normativa sobre la emisión de gases tóxicos. Exacto. Esta moto cumple lo que es la norma técnica Euro 3. Como ya sabemos, es una ley que, bueno, que cuya el medio ambiente. Y regulariza la emisión. Y regulariza las emisiones de gases, exacto. Muy bien. ¿Qué otra, qué otra, qué otra ventaja tiene esta moto sobre las demás motos, digamos, del mismo segmento, que son 200, 250 o 150? Mira, una de las ventajas primordial de esta moto es que cuenta con un monochop Pro Link. Bien, una marca, claro, una marca, un modelo, se puede decir, patentado por Honda. Si te das cuenta, la moto en sí es más larga. Sí. Lo que te permite una mayor amortiguación. Estabilidad, digamos. Una mayor estabilidad, exacto. Cuenta con un freno de disco delantero de doble pistón y transero de zapatas. Muy bien. Bueno, además cuenta con un tanque de 12 litros. Esta moto te está rindiendo 110 kilómetros por galón. Muy bien, así que tranquilamente podemos hacer un Dakar con esta moto. Exacto. Un radio bonito. Ahora que está de moda eso, esta moto, al ser un motor 190, te está cumpliendo de lo más normal en lo que son recorridos de enduro. Puedes practicar el deporte de enduro tranquilamente con esta moto. Para los amantes del off-road y del enduro, esta es la moto precisa. Ni tan grande, ni tan chiquita. Exacto. ¿Verdad? ¿Qué tipo de iluminación tiene esta moto de luces? Mira, esta moto cuenta con el sistema DRL, que significa que la luz está encendida en todo momento. Es una luz mínima baja. Se prende e inmediatamente no tienes que estar buscando el botón de encendido. Nada. El botón de encendido solamente se prende automáticamente cuando le das. Exacto. ¿Eso en qué te ayuda? Por ejemplo, es mayor seguridad para el conductor. ¿Verdad? Y los carros, los vehículos que están detrás tuyos te pueden ver con más facilidad. Muy bien. Además, un detalle importante que cuenta esta moto, en el tablero electrónico, ahora esta moto ya cuenta con lo que es el medidor de gasolina, lo que te va a ayudar a tener un mayor control de tu combustible. Esta moto cuenta con una potencia de 16 caballos de fuerza y 15 newton de torque. ¿Dónde podemos encontrar esta moto? ¿Dónde queda ubicada la tienda Servimotor Honda? Mira, estamos ubicados en la avenida Ex Málaga 1048 Antonio Guiguren. Ajá. Esto es cerquita de Grifo Nevado, ¿verdad? Estamos exactamente al costado del Grifo Nevado. Exactamente al costado del Grifo Nevado. Bueno, amigos, ya saben, esta moto XR 190 es una motazo. Después la tenemos que probar. Claro que sí. O sea que ya en algunos momentos también vamos a estar probando esta moto para que ustedes en nuestra mano puedan observar y sentir sobre todo lo que es este fierrazo. Con nosotros será hasta la próxima, ¿verdad? Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos.